Yo, toda la gente que tira vibras negativas hacia la gente el tapatá, muchas gracias y buena nota porque usamos su vibra vulgar para vibras positivas y energía como gasolina para tirarle lírica y seguir en esta vara. Si yo no llego a estar, esto lebro agano. No quedan en risa huevón, hablando paja y no tienen risa huevón, pa' serruchar pisos tienen prisa huevón, van a quedar en ceniza huevón, you see that huevón. El boy no conocen, no, no conocen, no, no conocen ni costra Sin saber que Tapatap y Costa Rica somos pura aposta Si es un crimen, ser original Si es un crimen, rimar como un animal Pues Tapatap Crew a criminal Eliminando la competencia desde Costa Rica hasta Senegal Si es un crimen, ser original Si es un crimen, rimar como un animal Pues Tapatap Crew a criminal Eliminando la competencia desde Costa Rica hasta Senegal Empecemosla, vámonos en el viaje Tocamos cinco continentes y no al montaje Jugar de estrella, no va con mi personaje Métese con mi jama y hablamos otro lenguaje Cuando viene la lírica yo soy un salvaje Envidioso nunca funca, no se amaje, mejor trabaje Y no hable paja, no raje Hay muchos disque hombres que usan encaje Y bastante lírica traje Si no le cuadra apague el equipo, si no ataje Yo he pasado de todo, yo he visto de todo Experiencia yo tengo y apague el viaje Digo lo que digo, palabras no retengo Hablando y criticando sin saber de dónde vengo Estudios no tengo, calles si tengo Lírica es inteligencia, compa, yo tengo Se ocupa ropa, o rimas, yo vendo Why a badmine in mi pussy, no entiendo Arrugándome el tarro, se me queda viendo That's why we let some pussy Wolfrengo Costa Rica tiene talento que sobra Si atacas, atacamos como Cora Si faltas respeto, la calle te cobra We no fuck with badmine, no jubia We no deal with no kind of bad border Leaving your mouth foaming up like soda We got guns, chill a loader You bus gun, we gun the bus loader Dem kind of gun you have to put on your shoulder Tapatap soldier, we swear bolger Badmine people, ey We use them fee a gandona Si es un crimen, ser original Si es un crimen, rimar como un animal Puesta pa' top crew a criminal Eliminando la competencia desde Costa Rica hasta Senegal Si es un crimen, ser original Si es un crimen, rimar como un animal Puesta pa' top crew a criminal Eliminando la competencia desde Costa Rica hasta Senegal Hay gente que no entiende que business is business En su mente te ofende y no respeta tu business Pero que hay Quieres saber una vara que ellos quieren que no respete el business de ellos Son aquellos camellos que yo hablaba en sellos Lo mismo Pero aparte de eso El artista no es nadie sin los fans y el público que lo apoye Soy el Donua Eso es un respeto directo del pecho Del corazón del toleo Y la gente del tapatapas Y los fans que nos han aportado Y nos han apoyado Y nos han dado el amor de ellos Solo por escucharnos Y brindarnos el respeto Igual con nosotros lo respetamos a usted Y mientras que ustedes están con nosotros Y Dios está al lado de nosotros Nadie nos para Seguimos pa'lante Un saludo directo para la gente Chamaca, bigrande, roca Guiales, manes, you don't know Tuanes Y muchas gracias por estar con nosotros Y toda esa jugada This is Toledo again Vigo pala, Merrill, Van Den Bla, 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 bla Muchas gracias, bendiciones